Cordial saludo maestro Leymartín, agradecimiento especial a nuestros colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Hace mucho tiempo no voy a Barranquilla. Adoro esa ciudad, como adoro este país. Me encanta Barranquilla. Algo que me gusta muchísimo de Barranquilla es el clima y la comida. También me gusta muchísimo la comida del Valle del Cauca. Deliciosa. Bueno, consejos de expertos para evitar el cansancio maestro de maestros Leymartín. Aunque haya dormido lo suficiente, muchas veces la sensación de cansancio permanece durante el día. Un reciente artículo publicado por la revista Heard explica los principales motivos del cansancio. Estas son algunas de las razones que se dan. Uno, evitar el ejercicio por estar cansado. Vean que una persona que está cansada y hace ejercicio descansa. Porque se generan endorfinas, porque el ejercicio definitivamente es trascendental para el ser humano. El ejercicio y comer sano son elementos trascendentales para conservar la salud. Comer sano, comer mucha fruta, muchas verduras, en lo posible productos integrales, arroz integral, pan integral. Todo esto ayuda. Pero una cosa que es fundamental es el ejercicio. Ahora, ¿qué es hacer ejercicio? ¿Salir a trotar cuatro horas por la mañana? ¿O a correr? No, por ejemplo, caminar. Caminar es un excelente ejercicio. Los médicos dicen que sería bueno caminar un poco más rápido de lo normal, pero caminar. Camine media hora al día o cuarenta minutos, pero un poquito más rápido de lo normal. Ese es un excelente ejercicio. Y todo el mundo lo puede hacer. Se requieren unos buenos zapatos, eso sí. Unos buenos tenis. Entonces, evitar el ejercicio por estar cansado lo va a cansar más. Paradójicamente, si está cansado, es mejor hacer ejercicio que descansar. Así lo prueba un estudio de la Universidad de Georgia, en la que las personas activas que comenzaban a practicar deporte eran mucho más enérgicas que las sedentarias. Y decían sentirse mucho menos fatigadas. En lugar de aumentar el cansancio, el ejercicio aumenta la energía. Por eso, empezar el día con una dosis de ejercicio es para muchos la mejor manera de mantenerse activos durante las horas de trabajo. Cuando yo viajo en razón de mis seminarios, y muchas veces me ha pasado, yo puedo estar saliendo de Bogotá a las diez de la noche, llego a una ciudad a las once, llego al hotel a las doce, me estoy durmiendo a la una y tengo una conferencia a las siete. Y de pronto me despierto a las cinco. Bueno, yo siento que no he dormido bien, porque normalmente duermo seis horas o duermo siete o duermo ocho. Pero para mí, en las ciudades a donde viajo, hacer conferencias o seminarios, algo que reemplaza el sueño es justamente el ejercicio. Sí. A veces estoy, por ejemplo, en Barranquilla. Yo tengo una conferencia a las ocho y a las seis de la mañana estoy trotando. Y para mí, trotar es como dormir. O en la ciudad de Cali, por ejemplo. Salgo a trotar a orillas del río. Y me encanta hacerlo, ¿no? Y cuando uno va a ciudades que están a nivel del mar, por ejemplo, o que tienen menos altura que Bogotá, pues trota mucho mejor porque prácticamente no se cansa. Muy bien. Algunas razones por las que nos podemos sentir muy cansados. No hidratarse lo suficiente. La deshidratación disminuye los niveles de energía y hace que nos sintamos agotados. Aunque no sientas sed, muchas veces es bueno tomar agua. Ami Goodson, dietista norteamericana, afirma que la deshidratación causa una reducción en el volumen de la sangre. Por esa razón, se reduce la velocidad con la que el oxígeno y los nutrientes llegan a la sangre. Entonces, reiteramos, por esta razón se reduce la velocidad a la que el oxígeno y los nutrientes llegan también a los músculos y a los órganos, lo que disminuye la energía. También nos podemos sentir muy cansados por no consumir el hierro necesario. La carencia de hierro puede debilitar el cuerpo. Lo hace sentir cansado porque es menor el oxígeno que viaja a los músculos y las células, dice Goodson. Se debe ingerir la cantidad de hierro necesaria para evitar la anemia o la debilidad general. La dietista apunta a que la falta de hierro puede deberse a un problema mayor de salud, por lo que es recomendable acudir al médico si se cree que se padece. Los cereales integrales, los frutos secos, las legumbres, las almejas y el tomillo son algunos alimentos altos en hierro. Consúmalos entonces para que no se sienta tan cansado. Recomendaciones sobre el tema de así se hable en público. Esté preparado, hable de lo que sepa. Tenga siempre un esquema escrito de lo que será su intervención. Tenga siempre un esquema escrito de lo que será su intervención. Jamás lo olvide. Nosotros en los seminarios enseñamos un esquema que se llama esquema de pirámide invertida. Es decir, organice los temas de la conferencia yendo del más importante al menos importante, de tal forma que si lo cortan, ya ha dicho lo más importante y se quedó por decir algo que era menos importante. Es todo por el día de hoy, maestro Leymartin. Un agradecimiento muy, pero muy especial a nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Les agradecemos profundamente que nos prefieran. Si desea un resumen de mis libros de hablar en público, me escribe y no se lo vendo, se lo regalo. Se lo regala el programa. Mi correo electrónico es conferencistajermandias.com Desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa.